El mundo se encuentra en un momento de grandes retos y es responsabilidad de todos hacerles frente. Es necesario un gran cambio. ¿Y si un cambio de código pudiera cambiar el mundo? Desde el Centro de Investigación en Agrigenómica nos hemos comprometido a buscar soluciones innovadoras. Nuestro trabajo es estudiar el código genético de las plantas y animales de granja. Un campo que nos apasiona y en el que es imprescindible que sigamos investigando para avanzar. Para generar nuevo conocimiento, para disponer de alimentos de mayor calidad, para que la producción agrícola y ganadera sea más eficiente y sostenible. Y para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro. En el CRAC somos un equipo diverso e internacional que investigamos desde la excelencia, con una visión interdisciplinar, colaborativa y translacional. Disponemos de programas de investigación en genómica, desarrollo, adaptación al estrés, biología sintética e ingeniería metabólica. Ofrecemos soluciones biotecnológicas y las transferimos al sector productivo. Sí, nuestra mirada es microscópica, pero es transformadora. Contamos con tecnología de última generación para poder hacer los descubrimientos más punteros y la ponemos al servicio de toda la comunidad científica. Formamos a los nuevos investigadores que liderarán las futuras estrategias en seguridad alimentaria y bioeconomía. Tenemos alianzas con grandes centros internacionales y colaboramos en el desarrollo de políticas basadas en la evidencia científica. Sembramos una semilla día a día con nuestra labor de divulgación y acompañamos a las empresas para conseguir la transición ecológica y la producción sostenible que el mundo necesita. Súmate al gran cambio. Durante una infinera tieta a la cantidad de centros de decisiones de la comunidad científica, las started las ventanas en la comunidad científica y los stabilized y le hicieron pertención altas. excessos de molten Stationichi Papacay ав은원 de natal de N scriptitas a través de la angelical cuadros de Hocaquin, y regresamos a las firmes que repite en la era de algún tipo de miedo, Gracias.